En la bella de Odaiva encontramos a una señora conocida en todo el mundo, la estatua de la libertad. ¡Suscríbete al canal! Estamos dentro del Venus Port y esto representa que es el Pallet Town, que es como una reproducción de un pueblo italiano. Esto está lleno de restaurantes italianos, tiendas, y la verdad es que es bonito de venir a pasear, eso sí. No tiene ningún tipo de interés más allá que el de venir a verlo y de curiosear este tipo de tematizaciones que hacen los japoneses, que los jodidos son bastante buenos cuando hacen estas cosas. Aquí detrás tenemos esta pedazo de fuente, muy bonita, la verdad. Y ahora supongo que representa que es de noche, porque el cielo está como más apagado, ya lo podéis ver por la luz. Cuando se hace de día, pues lo iluminan más y el cielo parece que sea el cielo del exterior. Continuamos en el Venus Port y ahora estamos dentro del Toyota Mega Web y hay unos mega simuladores aquí para probar como de Fórmula 1 o algo extraño, no sé, pero son una pasada la verdad y no entiendo como la gente a veces paga 100 yen por jugar a según qué simuladores, teniendo estos aquí totalmente gratuitos, que vamos a probar Ana y yo ahora mismo en un momentito. Y ya os digo que como lo tienen aquí montado, es una chulada totalmente. Espero que nos toque pronto, no hay demasiada cola, tienen asientos vacíos, no sé por qué, pero tiene muy buena pinta, ya que sé. Voy a intentar grabarme mientras fuego, no sé si voy a conseguirlo. Ahora me dicen que vaya hacia el fondo, así que yo voy a buscar mi asiento. Ana viene por aquí detrás. Veremos si puedo poner la cámara en una posición más o menos buena. No lo sé porque no puedo verlo, así que la voy a dejar aquí. Ahora estoy dejando mis cacharros. La voy a dejar más o menos aquí, ya veremos si se graba o no. De momento ahí se queda. ¿Cómo veis? ¿Es el tab? Bien. Ahora me han metido al polo del anjo, ya me han enviado antes un papelito que me decía cómo se jugaba. Yo ya estoy jugando. Ana dice que no se le da bien. ¿Se acabó? ¿Ha estado divertido? Vamos a ver la opinión que tiene Ana sobre el simulador que acabamos de probar aquí en el edificio Toyota. ¿Qué te ha parecido? Era muy difícil. ¿Por qué? A ver, explícanos. Eso el coche se iba mucho, ¿no? O sea, me iba mucho. Que no se va a conducir eso. La verdad es que el coche se iba mucho. No sé si era normal. ¿Qué te mandaba? Sí, era un simulador divertido. Si venís por aquí, pasadlo porque es divertido. Bueno, además es gratuito. Duraba dos minutos y medio o así, como mucho, pero... Muy divertido. Una lástima, no me han dejado probar el Seedway este extraño que hay aquí detrás, porque dicen que los demostradores estos solo hablan japonés, así que como no me podían explicar cómo funcionaba, pues no me han dejado. De todas maneras, ahora vamos a probar otro simulador que también tiene muy buena pinta. Es como un cochecito así cerrado que se va moviendo. Parece muy divertido. Bueno, Ana va a empezar su partida al simulador cápsula este. El chico le está explicando cómo funciona todo. Así que se lo va leyendo. La verdad es que se meten unos porrazos que el aparato se menea, pero un montón. A ver si Ana se da alguna hostia. Y reímos un poco viendo... viendo cómo se menea el cacharro huevo este. Bueno, ya está jugando. Ahí lo tenéis. A los 10 segundos de salir de la meta ya se ha timbado. Y sigue, y sigue. Es que a ella le gusta ir a fondo. Todo el rato pone bien el suelo. Parece que se haya montado en una montaña rusa en vez de en un simulador. Nos dirigimos al Miralcán, el Museo de la Ciencia de Odaiba. Aquí dentro podremos ver al robot Asim. Estos sonidos. Estos sonidos. Estos sonidos. Sonidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!